Hoy hemos conocido los datos del paro de la encuesta de población activa de la EPA correspondiente al primer trimestre del año 2021. Datos entre enero y marzo de este año que muestran una situación muy preocupante en nuestra provincia que contabiliza ya 11.600 parados más, siendo la población desempleada de Sevilla de 219.600 personas, por lo que parece urgente que se diseñen ya medidas que vengan a contrarrestar esta demoledora cifra. Sevilla es la segunda provincia de España donde más ha subido el paro, hasta casi el 24%, lo que supone casi 1,4 puntos más que el cierre del año 2020 y tres puntos más de los datos que teníamos hace solamente un año. En concreto, la tasa de paro en la provincia de Sevilla se sitúa ya en el 23,8%, casi ocho puntos más que la media de España, que la media nacional. La desindustrialización que sufrimos en Andalucía y en nuestra provincia, concretamente, pues está teniendo repercusiones catastróficas. Además, esto hay que sumarle el empleo precario, temporal e inestable que hay en nuestra provincia. Por esto, seguimos exigiendo medidas contundentes para propiciar la creación de empleo de mayor calidad, porque tenemos condiciones suficientes para afrontar un cambio de modelo productivo con la apuesta por una industria vinculada a los sectores de las energías renovables y a toda la cadena de valor de los productos agrícolas. La EPA refleja claramente la destrucción de empleo en la provincia de Sevilla con 16.100 puestos de trabajo menos en el cuarto trimestre de 2020. Afortunadamente, la extensión de los ERTE de forma consensuada entre el Gobierno de España y los agentes sociales ha conseguido evitar que la cifra de parado sea aún mayor en nuestra provincia. Desde nuestro grupo parlamentario hemos planteado en reiterativas ocasiones a la Junta de Andalucía actuaciones concretas. Hemos propuesto un plan de empleo desde la Administración andaluza para los ayuntamientos que crearía más de 11.500 puestos de trabajo en la provincia de Sevilla y del que no hemos tenido respuesta por parte del Gobierno andaluz. Entendemos que la Junta podría establecer estas medidas que son muy necesarias y que cuentan con el apoyo de los sindicatos, de la patronal y de la sociedad en su conjunto, ya que además cuentan con los recursos económicos necesarios para ello. Tenemos que recordar una vez más que el Gobierno andaluz presume de tener superávit en los bancos, dinero que está generando beneficios, mientras la y los sevillanos sufren las consecuencias de no encontrar un puesto de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!